Bueno, muy bien, nos acompaña el diputado provincial Rubén Giustiñani, con el que hemos conversado sobre este mismo asunto, con este mismo trabajo, con el mismo rigor que lo viene haciendo la misma gente. ¿A lo largo de cuánto tiempo ya? Ya hace cinco años. Cinco años. Gannem es el presidente de nuestra comisión. Javier Gannem. Javier Gannem. Bien. El contador Gannem, que fue en ese momento decano de la facultad, ¿no? Decano de la facultad y que preside la comisión de economía de nuestro centro de estudio de igualdad argentina y que hoy vivimos a conocer este último informe, que es el tercer trimestre del año, de 500 encuestas presenciales que hacemos en los distintos barrios y el centro de la ciudad y que, bueno, da un resultado realmente catastrófico respecto a lo que significa las expectativas del ciudadano y ciudadana de la ciudad de Rosario, donde el 83,6% de los rosarinos dicen que ven muy mal la situación económica presente. O sea que más de 8 de cada 10 dicen que está muy mal la situación económica, sin perjuicio de que, no sé si los 8 de esos 10 les va mal personalmente. A lo mejor no les va como les iba antes, pero quiero decir, no hay una visión personalizada, a mí me va mal y por eso creo que las cosas no están siguiéndose como corresponden. Hay una visión global, efectivamente, a lo mejor algún sector entre los encuestados que no le ha ido tan mal. Quiero decir, el yerro del gobierno en la política es en todos los sectores, en todas las actividades. Sí, y fíjate Pablo que como esto se hace en distintos puntos de la ciudad, cuando vos vas a barrios más alejados del centro, este índice se profundiza. Más todavía. Peor todavía. Llegamos 9 cada 10. Y dos preguntas interesantes que se hacen es respecto a las compras, al consumo. Y cuando vos preguntás si estás dispuesto a comprar bienes inmuebles, televisores, heladeras, etc., el 77% dice que no y casas automóviles del 88% dice que no. Es decir, en cuanto al consumo, se ha retraído y esto explica esta recesión también económica existente donde la gente no tiene dinero en el bolsillo. O sea, esta combinación de inflación con recesión, con altas tasas de interés y con un dólar, la fiebre del dólar, es una combinación para la gente, para la sociedad, para el ciudadano de pie, catastrófica. Estos números son peores que los del último trimestre, del trimestre anterior, que vinimos y charlamos sobre el asunto. Se ha profundizado la crisis y el malestar, ¿verdad? Se ha profundizado la crisis y uno cuando mira la curva de los trimestres de este año, la percepción negativa sobre la economía personal y la del país da cada vez peor. Lo que aparece, un dato interesante en esta encuesta, en esta última... Porque en el trimestre anterior preguntaban cómo está ahora, mal, y cómo va a estar más adelante, cómo crees que va a estar más adelante, también daba muy mal. También daba muy mal. ¿Y ahora? En esta encuesta aparece una expectativa futura. Porque a la pregunta de cómo cree que está su situación personal el año que viene y cómo cree que va a estar la situación económica del país el año que viene, hay un repunte positivo. En algún grado de optimismo, para decirlo de algún modo. Sí, claramente vinculado a las elecciones del domingo que viene. O sea que hay una mayoría de la población que intuye... Porque además esto fue hecho después de las PASO. Esto está después de las PASO. O sea que ya hay casi una certeza o muy buenos indicios de que efectivamente... De que el gobierno de Macri termina. Así es, así es. Y eso es lo que genera que haya afectativas favorables al futuro. Exactamente. Bien, ahora una pregunta al viejo militante, diputado, senador, secretario de gobierno. Yo podría seguir ampliando la lista, ¿no? Decano de la facultad, sí, después de tantos años de política y demás. Con estos números, con el 88% de la gente en los barrios que dice que está muy mal la cosa y que está peor que antes. Con el 83% en toda la ciudad, que dice que está muy mal la situación económica. Con solamente uno de cada diez que piensa tal vez en comprarse una casa o dos de cada diez en cambiar un auto. ¿Cómo hay un 30% en principio de voto en favor del presidente Macri para una eventual reelección? Es decir, todas las encuestas, aunque no se puedan difundir y demás, lo ubican más o menos en ese porcentaje. Casi una tercera parte del electorado. Sí, hay un porcentaje del anti-kirnerismo que yo creo que explica eso. Claro, porque no es una cuestión de conciencia de clase. No son ricos, ni oligarcas, ni exportadores, ni tierras. No, sectores medios. Yo creo que lo vimos en la movilización el sábado pasado. Parece que hay un segmento del sector medio muy anti-kirnerista, muy anti-cristina. Sin perjuicio de cómo le vaya en su economía, en su trabajo, en su consumo. Porque hoy esta economía perjudica a la inmensa mayoría. Si uno se para, salvo la rentabilidad financiera, o sea, el negocio de los bancos, de los títulos, del dólar, de quienes están en ese menos de un 10%, este sistema, este modelo ha perjudicado al 90% de la población, claramente. Por eso los industriales han planteado que hay que dar vuelta a la página e iniciar un nuevo modelo. Yo creo que los amplios sectores de la clase media, además ni hablar de los trabajadores, ni hablar de los jubilados, ni hablar de que hoy no tiene trabajo, este modelo le ha quitado el poder adquisitivo mes a mes, lo ha perjudicado totalmente. Bueno, queda el último trimestre, lo vamos a charlar si estamos al aire, y si no, el principio del año que viene, pero vamos a seguir con este tema. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Bueno, vamos a la pausa, cuando volvamos tenemos casi 10 minutos para charlar con Leo Richardino. Ya venimos. ¡Gracias!